Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Fiel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí No importa, idioma, ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rompeando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave el lobito Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices tan muy loco Deja eso, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas y yo no sé Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Hasta el amanecer Cómo tú te llamas y yo no sé No sé De dónde llegaste